Hola amigos de Nibongar Audio, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mejora tu sonido con Henry. Hoy iniciamos un proyecto de audio nivel audiófilo, es decir, Sound Quality SQ, nada más ni nada menos con la marca JL Audio y tenemos aquí una camioneta Chang'an CS75 modelo 2018, donde como les dije empezamos un proyecto de sonido de SQ y los componentes que vamos a instalar hoy son los C5 de JL Audio, hechos en Alemania, con máxima calidad, nivel audiófilo, es decir, con estos componentes se compite para calidad de sonido, quiero mostrarles el Mic Bass del C5, quiero que lo vean, lo conozcan y lo aprecien, el excelente parlante de componente JL Audio C5-650, fabricado en Alemania, el Twitter es este, es de ¾ pulgada, es de seda y el Twitter va a ocupar el lugar original en esta puerta de Chang'an CS75 del 2018, esto va a ir internamente y el Mic Bass va a ir por dentro, quedando así de una manera estética sin alterar en nada ni modificar nada las puertas del tablero. Va a trabajar con el equipo original, esto es parte de un proyecto, estamos iniciándolo hoy con los componentes de C5, después vamos a colocar un amplificador, vamos a colocar los parlantes full rango en la parte posterior y haremos también el tratamiento acústico a las puertas. Y hablando de puertas quiero mostrarles, aquí nosotros les voy a mostrar antes el parlante, este es el parlante original con que ha venido, Chang'an de 25 watts, entonces nosotros hemos retirado el parlante y al retirar el parlante original como sucede en todos los vehículos, también sale el soporte y nosotros instalamos el soporte del mismo material en plástico ABS, bastante duro para poder fijarlo al metal y luego poder fijar el Mic Bass de esta manera. Hacemos también la instalación con cable JTL Audio, terminales JTL Audio, y esto va a quedar así, como si fuera de fábrica. Asimismo aquí también hemos fijado el crossover pasivo, en este caso va a trabajar en modo pasivo porque está trabajando directamente con la radio. Un día amigos, vamos a hacer entonces la prueba de sonido, donde hoy iniciamos el proyecto de audio de esta camioneta Chang'an C-75. Y 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